Dos de la tarde, cincuenta y dos minutos, tiempo del Centro de México. Vamos con Luis Carlos Hernández, mi compañero reportero de NEMAS. Él se encuentra en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué hay por allá, Luis Carlos? Platícanos. Humberto, muy buenas tardes. Pues tener en cuenta que está iniciando una rodada, precisamente estas personas que ves, este grupo nutrido de motociclistas y acompañantes, así como una decena de vehículos también, se reunieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 1, para recibir a un cantante de reggaetón, de nombre Noriel, un cantante puertorriqueño que viene a México a presentarse y grabará un video, por lo cual lo van siguiendo en esta rodada que ya se incorpora a las laterales del circuito interior, dirigiéndose hacia la calle Cobre, en la alcaldía Venustiano Carranza, en un parque donde pues harán algunas grabaciones. Importantísimo tener en cuenta, pues, que los órdenes de la situación implican este numeroso contingente de motocicletas, manejar con mucha precaución, tener en cuenta, pues, que algunos de ellos, desde luego, resultan estas señales viales, otros no tanto, así que si van con dirección al circuito interior, viniendo del aeropuerto, pues, manejar con muchísima precaución, estaremos informando y actualizando todo lo que derive de esta rodada para recibir a este cantante puertorriqueño, Noriel, y, bueno, es la información, el reporte que tenemos al momento desde las calles. Bueno, pues, otro, Rodolfo, el fin de semana tuvimos las del terror por Día de Muertos, por Halloween, hoy de día, además, porque el fin de semana fue en la noche, hoy a pleno mediodía, por un cantante de reggaetón. Tómenlo en consideración si va para esta zona de la ciudad. Gracias, Luis Carlos. Gracias. Gracias.